El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, se incorporó a las mesas de trabajo realizadas en el Estado Lara, para debatir líneas estratégicas de la gran misión Cuadrantes de Paz, a fin de fortalecer las políticas de seguridad ciudadana. Hemos instalado estas mesas de trabajo para debatir hoy durante el día todo lo que tiene que ver con la seguridad pública en el Estado Lara, recibir un conjunto de recomendaciones al final del día que van a alimentar las líneas estratégicas y las acciones programáticas de esta gran misión y que la próxima semana presentaremos un informe final al Presidente de la República sobre el resultado de qué es lo que quiere el pueblo. Encuentro que se realizará en el territorio nacional para la consolidación de la gran misión Cuadrantes de Paz. Las conclusiones se sumarán a un documento que será elevado al Presidente de la República, Nicolás Maduro. ¡Gracias!